Bueno, pues cuando Sony creó esta cámara, la ZB-E10, creo que creó una cámara que puede utilizarse para cualquier cosa. Y déjenme explicarles por qué. De entrada es una cámara muy compacta y yo utilizo este tipo para viajar. Usualmente utilizo una Sony 6400 que cuenta con montura E, cuenta con un sensor APS-C, al igual que esta cámara, son prácticamente idénticas en cuanto a especificaciones. También cuenta con color de 8 bits e incluso la capacidad de utilizar Slock 3, si es que les gusta corregir el color y toda esa onda. También cuenta con autofocus, estabilización y una de las cosas más importantes y por lo cual me gusta más que la 6400, pantalla girable. Algo que todas las cámaras deberían de tener, porque ya la puedes utilizar para TikTok, bloguear, Instagram Reels, lo que quieras. Y también la puedes utilizar incluso de manera vertical. Y siendo tan compacta, bueno, es muy fácil. También cuenta con un kit que puedes comprar, el cual ya incluye este lente que es un 1650 con una apertura mínima de 3.5. Así que está decente si quieres un lente ultra wide y por supuesto no es un lente full frame. Y hablando de lentes full frame, sí es compatible con ellos. Puedes utilizar incluso los que tengas para tu cámara full frame de Sony y le van a embonar perfectamente. Solamente toma en cuenta que te va a hacer un mega zoom y un cropeo, por supuesto por el tamaño del sensor. Pero el que los puedes utilizar sin broncas, incluso las funciones de autofocus funcionan también sin problema. Así que es una cámara todo en uno si es que tienes un ecosistema de Sony. Incluso si es que tienes otra APS-C, todo es compatible con esta cámara y la puedes utilizar. También viene este micrófono incluido, el cual es de buena calidad. Ahorita les vamos a poner una pequeña muestra. Y ya trae un gatito muerto encima para que el viento no vaya a sonar. Así que muy práctico para todos aquellos que quieren un todo en uno. Pero si no son fans de este tipo de micrófono, no se preocupen. También tiene entrada de 3.5 para micrófono regular si es que le quieren conectar uno a través del avalier. Incluso trae salida para mini HDMI y también USB tipo C. Para que la puedas conectar a la computadora y también utilizarla como webcam. Así que de nuevo, una cámara que pueda hacer lo que sea. Se puede grabar contenido, se puede utilizar como webcam, se puede utilizar para bloguear, se puede utilizar como cámara secundaria. Se puede incluso utilizar para grabar en perfiles planos y hacerle una corrección de color profesional. Pero, ¿qué también se ve esta cámara? ¿Qué resultado tienes con ella? Bueno, la probamos en distintos modos y también en distintos escenarios. Y la verdad, hizo un trabajo excelente. Incluso diría que hizo un mejor trabajo que lo que hace la Sysmin 400. Tiene mejor estabilización, es más compacta y los colores se ven excelente. A excepción del S-Log 3. Porque como les mencioné al inicio del video, esta cámara es de solo 8 bits en cuestión de color. Y es recomendable que para utilizar el S-Log 3 y que funcione de manera correcta, sea un color mínimo de 10 bits. Así que no entiendo por qué Sony le incluyó el S-Log 3 si no va a funcionar de manera correcta. No cuenta con doble ISO nativo ni nada por el estilo. Lo que sí tiene y que no tienen otras cámaras compactas de Sony que son más point and shoot. La capacidad también de remover los lentes. Porque como les mencioné, es un sensor APS-C. Y le puedes poner cualquier tipo de lentes. Otro aspecto muy práctico. Las baterías son aceptables. Te van a durar un par de horas. No son tan grandes como lo que encontramos en su línea Full Frame. Son las baterías más compactas. De hecho, son las mismas que utiliza la Sysmin 400. Y de hecho, creo que todas las de la línea Sysmin. Pero bueno, aquí les vamos a poner unas muestras de qué es lo que puede hacer esta cámara. Para que se den una idea de la calidad de imagen que puedes obtener. Ya que la calidad de imagen va desde 4K a 30 cuadros como máximo. Hasta 1080 a 120 cuadros. Por supuesto, con la capacidad de utilizar la función S&Q. Eso quiere decir que la puedes activar y la cámara automáticamente te va a dar cámara lenta. Y tú puedes determinar si esa cámara lenta se ve a 30 cuadros o se ve a 120. O se va a 24 cuadros, pero grabada en 120 cuadros. Si no son muy técnicos y apenas están aprendiendo un poquito acerca de cámaras. Y querían comprarse esta cámara. Bueno, no se preocupen. Lo que quiere decir es que puede grabar en 4K y tiene cámara lenta profesional. Se ve muy bien y funciona muy fácil. Ahora, ¿cuánto cuesta esta cámara? Bueno, creo que es el punto más fuerte que tiene. Porque esta cámara la pueden encontrar en aproximadamente 700 dólares. Aquí en México la he visto hasta en 13 mil pesos en Amazon en algunas ofertas. Entonces, un precio súper accesible. Especialmente por la calidad de imagen que obtienes. Una cámara que tiene la capacidad de utilizar lentes profesionales. Lentes de excelente calidad como el Size que tenemos aquí. Que es lo que grabó todo lo que vieron en las imágenes de la cámara. Bueno, es un gran, gran precio. Y a eso le sumas que es súper compacta. No pesa absolutamente nada. La puedes utilizar como webcam con el software de Sony. Conectándola directamente a la computadora. La puedes utilizar para streamear. Cabe en tu bolsillo. Puedes hacer prácticamente lo que quieras con ella. Así que creo que es una de las mejores recomendaciones que les podemos dar. Si están buscando su primera cámara. O incluso si necesitan una cámara secundaria. O como yo, una cámara solamente para viajar. Es una excelente opción. Pero solamente tengo una pequeña queja para todos aquellos que son usuarios profesionales y están pensando en comprarla. Y eso es la interfaz y los botones que tiene. Son muy distintos a lo que encontramos en el resto de las cámaras de Sony. Sin importar si es la línea A7 o la línea A600. Son diferentes. Le faltan algunos botones para accesar de manera más fácil. Está limitada en esa cuestión. Y a veces no es tan intuitivo como lo que encontramos en otras cámaras. Por ejemplo, no tiene una rueda para cambiar de modos. Todo lo tienes que hacer a través de un botón. Y a veces, bueno, puede tardarse un poquito. Puede ser un poco confuso. Y más de una vez le picaba el botón dos veces. Y cambiaba de modo más de lo que quería. Entonces, puede que no sea tan práctica si tienes prisa o necesitas grabar sumamente rápido. Porque, por ejemplo, otras cámaras de Sony tienen esa ventaja. Tienen los perfiles predeterminados. Solamente giras la ruedita y listo. Ya tiene todo lo que le guardaste. Aún así, esta puede tener perfiles predeterminados. Puedes grabar algunos preconfigurados para que lo tengas de manera sencilla y rápida. Pero simplemente no es tan sencillo y no tan rápido. Muy bien, pues eso es todo por la ZB-E10. Y no estoy exagerando cuando les digo que creo que es la mejor cámara que pueden comprar por este precio. Y con las cualidades que tiene. Y definitivamente, si van a empezar y quieren dejar de grabar TikToks, Instagram Reels, videos de YouTube con su celular. Y quieren brincar algo como esto. Bueno, es una excelente opción. Porque pueden empezar básico, sencillo. Y después le pueden ir subiendo de tono, comprando unos lentes de mejor calidad. Espero que a mí les haya gustado y que también les haya servido. Si son nuevos por aquí, bueno, pues no olviden suscribirse. Abajo van a encontrar todas mis redes sociales y también nuestra página web. Yo soy Jorge, esto es Mystery MX Tech. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!